hola amigas y amigos como están ya estamos aquí un día más desde el volante espero que estén igual de bien que yo porque hoy vengo manejando un vehículo plug-in híbrido o híbrido enchufable pero lo vengo manejando en modo eléctrico y les quiero platicar de las bondades porque si las hay y me tienen bastante sorprendido de las bondades de tener un auto eléctrico para el diario si les late el tema y si les late escuchar cómo me retracto de algunas cosas que he dicho acerca de los eléctricos pues los invito a acompañarme va vamos pues pues si amigas y amigos como les digo vengo manejando una lincoln corsair en su versión híbrida enchufable y no les voy a hablar mucho de la camioneta ya platiqué en otro vídeo ya les grabé pero les quiero platicar en específico de el que es manejar un auto eléctrico o un auto híbrido enchufable como éste si bien vamos a platicar ahora sí lo poquito que les voy a platicar de la camioneta tiene un tren motor híbrido un motor 2.5 litros 4 cilindros ciclo atkinson quien no sepa qué es esto busque en mi canal ahí hay un vídeo ya grabado acerca de los motores atkinson qué diferencias tienen contra los de combustión normal digamos de ciclo auto sí pero básicamente es un motor que es muy eficiente pero por lo mismo que es muy eficiente genera muy poca potencia estamos hablando de 165 caballos para una camioneta de este tamaño pues puede sonar poco pero está acoplado ese motor con otro motor eléctrico aquí adelante digamos bien en los dos motores juntos un motor eléctrico un paquete de baterías que está montado en el asiento debajo del asiento trasero y en esta camioneta en esta versión de el in con corsair tenemos también un motor eléctrico en el eje trasero esto qué quiere decir que nos da all-wheel drive o no no es 4x4 pero esta acción en las cuatro ruedas si eso es lo que nos da el motor extra eléctrico allá atrás y con el paquete de baterías de buen tamaño y digo de buen tamaño porque nos da 40 kilómetros de autonomía en modo eléctrico yo tengo ya varias horas o bueno no varias horas pero un rato manejando la camioneta en modo 100% eléctrico sí y la verdad a mí me tiene bastante sorprendido el manejo es muy bueno no se siente realmente y menos en este tipo de condiciones de tráfico donde va uno pues como pueden ver a 10 kilómetros por hora 15 o menos pero también en situaciones donde ha estado el tráfico ha estado más fluido la verdad se maneja muy bien porque recuerden que los motores eléctricos entregan un torque de manera inmediata si no necesita uno revolucionar los motores para que empujen para que haga esa función de dejar de estar estáticos o de cambiar de velocidad de acelerar entonces eso hace que estos motores y hablo de los dos el delantero y el trasero nos impulsen bastante bien en situaciones de un semáforo se ponen verde arranca uno se siente bastante bien la respuesta de la camioneta y el motor de gasolina no ha funcionado para nada el día de hoy sí para nada entonces esa sensación del manejo en condiciones citadinas en modo 100% eléctrico la verdad es muy buena si si no tiene un ruido como un motor tradicional de combustión interna pero si tiene un sonido peculiar muy bajito muy sutil sobre todo cuando vamos a bajas velocidades se escucha una especie de melodía si un tururururu algo así raro eso no es para nosotros obviamente de bueno uno que va manejando dice ok pues van funcionando todo pero eso es por un mandato en la ley tanto de estadounidense europea y en algunos países de asia o en muchos países de asia donde los vehículos eléctricos deben de emitir un sonido para alertar a los peatones que quizá pudieran tener algún tipo de discapacidad visual si entonces eso les alerta entonces ese sonido como melodía que es entre agradable y a veces un poquito enfadoso porque es lo mismo no es un zumbido una melodía muy rara pero no molesta insisto a ratos cuando va uno muy despacito de avanzando este por mucho tiempo no cuando está uno parado este si llega como que enfadar sí pero como está bajito pues realmente no no lo tomó mucha importancia pero bueno el silencio es una de las ventajas o de las de las bondades de los autos eléctricos si ustedes ven yo vengo ahorita a 45 kilómetros por hora y no escuchan más que el sonido del rodamiento de las llantas en el pavimento si es todo lo que suena entonces eso sumado a en este específico caso de esta camioneta lincoln corsair que tiene una insonorización bastante bastante buena pues obviamente hace hacen trayectos hace trayectos muy cómodos muy relajados eso en el en cuanto al sonido el silencio se extraña el motor de combustión interna del sonido no realmente porque aunque es un vehículo que se mueve bastante bien no es un vehículo con vocación deportiva entonces es cuando uno es extraña ese acelerón ese sonido del motor es esas vibraciones entonces no realmente no se siente sí como les digo el motor trasero y hace que nos dé la capacidad de tracción a las cuatro ruedas y eso hace que el torque disponible se aplique en las cuatro ruedas por lo tanto las sensaciones no la potencia ni el torque pero las sensaciones se multiplican hace que se sienta más más agresivo ese empuje si ese acelerón entonces eso es agradable cuando va uno por ejemplo en condiciones de tráfico que va uno a no sé pasar un semáforo que se yo es cuando se agradece que se sienta ese acelerón porque porque te permite cruzar te permite acelerar a avanzar rápido sin que nadie se te meta o porque tienes prisa por lo que sea si no es nada burro nada burra la camioneta así como decimos aquí es burrita no no es burrita porque repito la entrega de torque es inmediata si entonces eso es una sensación muy padre realmente si este yo he dicho muchas veces que los eléctricos y aburridos pues no no tienen nada de aburrido en estas condiciones de manejo no ahora si me quiero emocionar ahí está el motor de gasolina que nos regala otros 150 y tantos caballos de fuerza 160 pero no los necesitamos para este tipo de manejo ahora no voy a hablar insisto del tema del motor de gasolina que otra sensación me da el manejar un vehículo eléctrico en el día a día si estoy hablando de sensaciones no vamos a hablar si estoy hablando salvando el planeta si estoy ahorrando dinero nada de eso vamos a tocar bueno vamos a tocar muy por encimita para eso ya les he grabado varios vídeos ahí búsquenlo en mi canal si hay tres vídeos donde les digo cuál vehículo contamina más y por qué y en dónde entonces el tema de la contaminación ahí están esos vídeos sí pero el tema económico también por ahí he platicado y si no después les platico en otro vídeo si hace o no tiene o no tiene sentido realmente les puedo adelantar no tiene sentido porque porque no como decimos aquí no se va a pagar el vehículo este porque no gasto en gasolina y gasto en electricidad y es más barato no no se paga porque la diferencia de precio un vehículo eléctrico o híbrido híbrido de enchufable contra uno de gasolina de bajo consumo eficiente es muchísima y no se paga pues en la prácticamente en la vida útil del auto pero insisto ese es tema de otro de otra de otro vídeo el tema de la paz mental que me da que yo tengo menos de un cuarto de gasolina desde que la recibí la recibí con un cuarto de gasolina poquito más y ahorita tiene menos de un cuarto de recorrido que les gusta 120 140 kilómetros desde el desde que me entregaron y he gastado menos de medio cuarto menos de un octavo de tanque sí aunque no no me voy a meter en el rollo de cuánto ha ahorrado si me da una paz mental muy rica el llegar a mi casa a la hora que llegue ahorita la conecto en mi instalación normal de 110 volts y en aproximadamente ocho horas siete ocho horas me va a cargar la batería hasta el cien por ciento donde suponiendo que llegara con la batería vacía donde esa batería de este vehículo de este modelo en específico me va a dar una autonomía según aquí la computadora que no hay que crearles mucho me da una autonomía de 49 kilómetros de recorrido yo ahorita tengo 31 kilómetros de autonomía según esto si esos 31 kilómetros de autonomía que me sirven para andar vamos a suponer que no me rinde o bueno vamos a asumir que no me rinde esos 31 kilómetros porque realmente no si no he recorrido 19 kilómetros para los 18 kilómetros para haber bajado esto pero si ha recorrido unos 13 en un 100% eléctrico entonces no son los 49 vamos a suponer que me diera no sé 35 35 kilómetros es más de lo que una persona promedio se mueve al día entonces ustedes hacen lo que tienen que hacer en su auto eléctrico enchufable tienen 40 kilómetros son más de autonomía 35 o más quizá eso les alcanza para hacer sus sus pendientes sus labores del día a día recorrer 35 kilómetros llegar a su casa en la noche conectar el vehículo a su instalación normal de 110 yo no tengo un cargador yo no tengo 220 yo tengo 110 conectarlo y en siete horas van a tener otra vez esos 35 40 kilómetros de autonomía eso es muy rico porque yo tengo casi una semana con esta camioneta como les dije un poquito más de un cuarto lo recibí y no ha visitado la gasolinera el simple hecho de no ir a la gasolinera hacer una colita de dos carros quizá de cinco minutos y es este está muy rico si si yo tuviera una instalación de 220 me tardó alrededor de cinco horas cuatro horas en cargarlo al 100% y si yo voy a un centro comercial o a una agencia de lincoln o a cualquier lugar donde tengan cargadores para autos eléctricos no voy a tardar menos de cuatro horas en cargarlo al 100% desde cero hasta al 100 entonces insisto es muy es una sensación rica de paz de tranquilidad de hay pues no 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 tengo que ir a la gasolinera no tengo que ir a echar gas este si va a aumentar obviamente mi consumo de electricidad en mi casa pero eso es tema insisto de otro vídeo cuánto va a gastar entonces esa otra sensación es rica también si aunado la sensación de buen manejo citadino en modo 100% eléctrico aunado a la sensación a este silencio si este pues la verdad es rico si quieran o no salven el planeta o no gasten más o gasten menos la sensación es rica si qué pasa con un vehículo eléctrico 100% que solamente tiene una batería y no tiene un motor de gasolina para mover bueno ahí la limitación va a ser el rango si desde un tesla de no sé 500 kilómetros algo así andan ahorita hasta bajar aún quizá nissan lee fue un jack 6 y ese 2 o algo así que nos va a dar de 100 ciento y algo quizá poco menos en la práctica y en la teoría un poquito más pero eso va a limitar la practicidad de su auto si lo si es el único auto que tienen si ustedes quieren ir de aquí a puerto vallarta por ejemplo de la ciudad guadalajara puerto vallarta 300 y tantos kilómetros no van a llegar si se van en un tesla bueno que a medio camino hay un cargador y ahí lo cargan aunque pudieran llegar con la carga completa pero como sea este llegan a una caseta quizá donde tengan ahí este cargadores en su nissan leaf y pues se avientan ahí sus buenas seis ocho horas para cargar para otros ciento y tantos kilómetros de este un poco más no sé no es práctico pero como vehículo citadino está bien rico si está bien rico ahora cómo funciona bueno como les dije ustedes conectan el vehículo ahí está el puerto de carga el vehículo tiene su cargador su cable y esté con con su contacto para la casa y su contacto para aquí conectarlo al auto ahí en el puerto de carga lo conectamos y conectamos simplemente la terminal a cualquier contacto de nuestra casa siempre y cuando tenga tierra física si aquí quiero ser bien claro porque porque a mí nos permitió el tener esta camioneta darme cuenta que en mi casa pues no todos los contactos tienen una tierra física conectada solo algunos entonces bueno después del peregrinar por todos los contactos encontré el que tenía tierra física lo conecte me prende en azul sin problema cuando no tiene tierra física detecta alguna variación de voltaje que se yo este prende en rojo y no lo carga ya encontré el que me prende en azul conecto como vieron y se acabó lo dejó mis buenas siete horas porque estaba vacía la batería cuando yo recibí la camioneta este y ya salgo lo pongo en modo esta esta camioneta por ser híbrida conectable tiene modos de manejo podemos manejarlo como vehículo eléctrico puro aquí dice sí o como un híbrido que conserve la energía o como un híbrido de manejo emocionante o como un híbrido de modo ahorro de energía ahorro de combustible o sea algo balanceado y bueno modos de manejo ahí de deportivo y cosas de esos que este ahorita nos vamos a meter en eso entonces lo pongo en modo eléctrico puro y como ven aquí tenemos una pantalla donde nos dice que va sucediendo y que va haciendo el tren motor de la camioneta si del vehículo y casi todos los vehículos híbridos tienen algo parecido y los vehículos eléctricos también si ustedes ven dice que estoy en modo de conducción eléctrica si conducción eléctrica vean yo aceleró entran los dos motores vieron que la tanto la rayita delantera como la trasera se encendieron de los ejes y entran modo de wheel drive modo eléctrico si freno me prende eso me muestra eso que estoy en modo de frenado regenerativo vuelvo a acelerar y ya me dice esté en modo de conducción eléctrica normal digamos si yo doy un acelerón muy fuerte ahorita lo voy a hacer si va a prender el motor pero siempre cuando va a salir a fondo si miren aquí voy en conducción eléctrica normalita tranquilón voy a 25 kilómetros por hora piso hasta el fondo y me prende el motor porque porque necesita una potencia extra según el pisotón que yo le di sí porque dice bueno aquí linge este le dio un acelerón porque quizá tener una emergencia que debería cruzar una calle pues se yo entonces este el motor de combustión interna enciende y impulsa el vehículo dejo de acelerar y como vieron ya se apagó sí porque ya no se necesita y ya voy en modo de frenado regenerativo ya no voy tocando el pedal del acelerador qué quiere decir el modo de frenado regenerativo bueno ahí como ven yo voy moviéndome pero la inercia del vehículo y el girar de las ruedas hace que los motores funcionen como generadores y esos generadores recargan la batería y para que para tratar de obtener la máxima autonomía posible de esa batería ahorita ya me frené y simplemente la batería está ahí encendida me dice que estoy en modo eléctrico pero no estoy usando nada de energía para mover el vehículo obviamente traigo el aire acondicionado esté la pantalla todos los sistemas del vehículo van usando electricidad pero no se usa para mover el vehículo vuelvo a acelerar entra ahí el modo all-wheel drive las cuatro ruedas empujando suelto acelerador piso un poquito el freno y me dice el frenado regenerativo entonces voy recuperando parte de la energía esté con la frenada al convertirse el motor en un generador que la mayoría también de los vehículos eléctricos e híbridos tienen una un juguetito acá en el tablero de este lado donde nos dice que también estamos acelerando y frenando de tal manera que nos califica si estamos conservando la energía como debe de ser o estamos siendo muy bruscos para acelerar etcétera es un latente ustedes por ahí ya grabé un vídeo de cómo funciona eso e incluso aplica para ahorrar combustible en un auto de motor de combustión interna o no pero ya les grabé un vídeo de eso también hay búsquenlo entonces vean así van funcionando si voy en modo conducción eléctrica tracción delantera solamente suelto acelerador porque se frenaron empiezo con el frenador regenerativo piso el freno y empieza a generar electricidad el motor de las llantas traseras también para cargar recargar lo que se pueda esa batería y aquí que prácticamente estoy detenido pues simplemente está la batería y viva y manteniendo los sistemas funcionando vuelvo a acelerar y como ven entran las llantas el eje delantero y el eje trasero a funcionar para empujar el vehículo por lo que les decía hace rato es mucho más eficiente aplicar el torque para dejar de estar inmóvil en cuatro llantas que en dos porque porque voy a digamos voy a emplear mucha energía para un sol para que un solo motor muera la camioneta cuando esa misma energía la pudiera repartir en dos incluso gastar un poco menos entonces por eso es que entra el modo de tracción en las cuatro ruedas para acelerar para dejar de estar inmóvil y así de sencillo vean o sea acelero empieza a gastarse la batería o a drenar esa energía de la batería hacia las llantas suelto acelerador se empieza a recargar por medio de los motores convertidos a generadores y así sucesivamente si esto hace que el sistema le extraiga la mayor cantidad de kilómetros a esa carga de esa batería y es lo que hace que logremos llegar a esos 30 kilómetros obviamente si de aquí a mi destino fuera sólo bajada y yo me voy como decimos con el vuelito pues esos 30 kilómetros se van a mantener incluso van a aumentar mi rango porque porque en la bajada yo voy a ir generando electricidad con las llantas delanteras y traseras o con los motores delantero y trasero y voy a ir recargando esa batería si entonces así es como funciona si si yo fuera de su vida obviamente voy a ir drenando las baterías o la batería y voy a ir reduciendo ese rango posible pero repito así es como funcionan estos sistemas eso es lo que la tecnología de los autos eléctricos nos puede regalar si esta sensación de manejo ágil en condiciones de tráfico así incluso en condiciones más fluidos ustedes lo vieron me moví un ratito a 50 60 kilómetros por hora y las sensaciones son buenas cuando día el acelerón obviamente es un vehículo híbrido enciende el motor de combustión nos da más potencia si fuera un vehículo eléctrico obviamente la batería tendría mucho mayor capacidad si fuera un vehículo puramente eléctrico y esa batería con mayor capacidad motores más grandes nos daría más potencia la suficiente para usarlo en situaciones como la que hipotéticamente yo usé para dar ese acelerón y que el motor de combustión interna nos empujara pero insisto este es un vehículo híbrido enchufable los motores son más pequeños que un híbrido puro la batería es más pequeña que un híbrido puro por lo tanto si cuando se requiere el motor de combustión interna nos va a hacer que nos movamos más rápido pero cuando no cuando no se requiere que vamos a ritmo normal de ciudad así citadino baja velocidad pues simplemente con los motores eléctricos como están viendo nos movemos con esta paz con este silencio con esta sensación de suavidad inclusive aunque si aceleramos aunque no sea a fondo si se siente este bien no el empuje siente mejor incluso que en autos de combustión con motor de combustión interna motores pequeños más ligeros inclusive pero bueno les quise platicar un poquito de cómo son estas sensaciones de manejar un vehículo eléctrico aunque lo hayamos hecho desde un vehículo híbrido enchufable pero en modo 100% eléctrico pues para que para que vieran que se siente y conocieran un poquito el funcionamiento de estos de estos vehículos repito yo si en mí estuviera tener no sé varios autos más allá de que los que tengo que es el utilitario y el de juguete pero si en mí estuviera tener un vehículo eléctrico probablemente si lo haría para el diario para los mandados para mis vueltas para mí mis ocupaciones yo no necesito más de 100 kilómetros al día es muchísimo entonces probablemente si lo tuviera si para para el diario para tener ese eléctrico no para salvar al planeta ni nada por el estilo probablemente no para ahorrar dinero porque como les digo el costo del vehículo no les va a ayudar a que se pague solo cuando no gasten en gasolina pero bajo estas condiciones de uso normal y todo bueno nadie está peleado con su dinero no esté bueno yo quiero un auto eléctrico que me brinde esta comodidad esta paz mental este silencio etcétera no me importa lo que me cuesta y encima voy a pagar mucho por el auto pero no voy a gastar en gasolina este probablemente no se pague pero pues lo tengo no lo tengo y me da esa estas sensaciones que les estoy intentando transmitir miren para cambiarme de carril y acelerar rebasar sin problema si la potencia del motor eléctrico de los motores eléctricos fue suficiente pero bueno una vez más amigos y amigos les quise transmitir un poquito de esto manejar un auto eléctrico como es que se siente y todo ojalá que les haya gustado el vídeo que les haya transmitido un poco de esas sensaciones mientras nos incorporamos aquí una avenida en modo 100% eléctrico no prendió el motor a gasolina buenas alerón y como si nada pero bueno amigos amigos me despido ojalá que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo apliquen la fórmula del inje ya se la saben es bien sencillita es darle like al vídeo es suscribirse al canal activando las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos vídeos y compartirlo con sus amigas con sus amigos alguien le puede gustar quiere saber qué se siente que es de qué se trata esto de los vehículos eléctricos bueno pues aquí lo tiene su amigo el inje sillas se los va a agradecer amigos amigos hasta luego y que estén muy bien